¡Tunanamanamanamanaman! ... Voy a tener que utilizar esto de intro Bueno, muy buenas tardes Exploradores de la 2ª Dimensión Hoy vamos a hacer un gameplay de Path of Ist우are, un pedazo de juego free to play que tengo un poco abandonado pues mira, por las cosas como son por ejemplo, hace un momento estaba haciendo este mismo gameplay y se me ha jodivido, la RAM no da más de sí Y se me ha cerrado todo Y eso a veces me pasa, hasta 10 veces me pasó un día Y toca los cojones muchísimo Te dan ganas de coger el ordenador y reventarlo a hostias Encamparlo contra el suelo, ¿vale? Así que por eso no hago demasiado gameplay de este juego A pesar de que es un pedazo de juego Pero un suscriptor de Jaén me lo ha pedido Así que vamos a hacerlo Y ayer hice un pedazo de cacho de gameplay De todas estas misiones Todas estas misiones las hice ayer en un puto gameplay Y ya lo tenía producido, ya lo tenía todo editado, todo guay Y de golpe se me cierra el ordenador Porque estaba, no sé, estaba sobrecalentado o algo Yo no lo sé, no soy informático A tomar por culo todo el trabajo Todo, todo, ¿eh? Y yo pensaba, se habrá hecho una copia de seguridad Copia de seguridad de los cojones Bueno, vamos a hacer la misión esta que me queda aquí en este acto Que tenemos que ir aquí a encontrar el capitán Firegaves este Al lado de el jardín imperial este De los jardines imperiales, ¿vale? Me he cambiado un hechizo Me he puesto uno nuevo Que es un espíritu Que es este de aquí Lo vemos Rise Spectre Que la verdad es que todavía no sé cómo va Lo que dice la descripción de la runa Es que tú vas a utilizar ¡Ey! ¿Qué haces, bicha? Es que tú vas a utilizar Por ejemplo, si matas a un enemigo Que es un esqueleto Y tú utilizas la habilidad esta Pues tú tendrás un espíritu Que será un esqueleto Si matas a un pedazo de cacho de demonio Que es el más fuerte del juego Y luego tú utilizas la habilidad esta Pues tendrás un pedazo de cacho de demonio Que es el más fuerte del juego ¿Me explico? ¡Hostia! Que estas notas están aquí Me cago en su vida Encima con el lab Es un cabrón Este notas es un cabrón Es de una misión Ya me lo cargué Este es el notas que te tienes que cargar Para continuar la misión que vamos a hacer ahora Pero claro Vuelve a reparecer el hijo de puta Y enchufa mucho, tío Que no me sigas Que no me sigas Que lo que tienes que hacer es enchufarle a ese A ese Mira, ven este de aquí Pues le enchufan Ah, bueno, le va pegando Le va pegando con el alto Ya se le ha cargado por eso Y bueno Como me he cambiado hace poco Los hechizos y tal de sitio Pues la verdad es que no sé Exactamente donde tengo cada cosa Y hoy un poco de pardillo Pero bueno No pasa nada Esto te acostumas rápidamente O sea que tengamos que morir una Porque este toma mucho No pasa nada Hay que tener cuidadito que te revientan 0, no te dan ni cuenta, encima se va curando la vida al cabrón, ¿sabes? Poco a poco, poco a poco, pero se va a cuidar, ¡eh! que me revienta, no me revienta, no, pero por los pelos, vaya, hijo de puta, era aquí, ¿no? Vale, vente, 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 vamos a darnos una vueltina, casi nada, ¿eh? ¡Vente, vente, vente! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Menos mal, hermano, no ha costado nada! ¡Joder! Bueno, ya está, a tomar por culo el bicho este, nos ha dado bastantes cosas por eso. Bueno, vamos a ver, ¿continuamos con la misióncita de las narices? Vamos a coger los bichos estos, ¿eh? Vale, ya tenemos esto, ya vamos a coger esto de aquí. Entonces, lo que no sé, yo estaba aquí en la otra misión, que tenías que cargarte las notas este, y entonces te daban la misión esta que estamos haciendo ahora, esta de aquí, que tengo que irme, pues aquí, que está por al lado, ¿no? Y veo que ahí detrás hay más bichos, me voy a poner ahora que se pasa. Estos mapas son bastante abiertos, son bastante grandes, es decir, que en realidad para encontrar las cosas no hay demasiado problema. No es el típico mapa laberíntico de mamorras que te parten la cabeza para encontrar las cosas. Pero la parte mala de estos mapas también es que te salen todos los bichos de golpe, todos los bichos que hay en esta zona, te ven y van para ti. Bueno, no, no te voy, vas a quedar empillado. Vale, 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 uff, que cojones, de verdad hay en esto en cualquier momento. Vamos a hacer un espíritu nuevo. El arquero ese va bien, si lo puedo tomar a mis filas. El arquero este, el arquero este. Ven pa' aquí, ven pa' aquí. No me deja. Ahora, ahora, ahora tengo el arquero conmigo. Eh, vale. Continuamos con eso. A ver, boten, que vaya reventando. Y nosotros nos vamos de guay. Ah, entiendo, dale a este. Cuidado con el guión. Cuidado con ese que viene. Ahí, 2-0 y dao. Ese no sabe pegar, pero te pega dura y te revienta, con la mano abierta. Pues no era por aquí. Esto me da a mí que va a ser por aquí, ¿no? De Lunaris, Templer... Ah, no, esto ya lo he hecho, era de otra puta misión, tío. Entonces, ¿qué cojones tengo que hacer? ¿Es aquí sí o sí? Ah, es de Solaris Temple el que yo he hecho. Esto es de Lunaris. A lo mejor... Pero es que esto no es Jetiemace. Esto es Lunaris Temple. No sé, es que lo único que me queda por explorar es esto de aquí. Yo me voy a meter ahí. A ver si es, y si no, pues ya me saldré. A mí me da que no va a ser aquí, eh, sinceramente. Pero decía algo de los jardines imperiales, esto no tiene pinta de ser un jardín. Esto tiene pinta de que en cualquier momento no sepa ir abierto. Que sale un bichaco de ahí y te revienta. No, 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 no. Estamos jugando por el menos tenemos golpecíos. A pardillada llegó ya nuestro jugador sin jugar ahí. Ahora, ahora, ahora... Ya, ahora... A ver. A ver. Dios que quiero. Yo te voy a pasar ya aquí. Tío, ya me van a salir un bicho nuevo. Me cago. Que nos acaban, tío. Vamos a ver. Primero quiero ese. De espíritu. Ahí. Y luego vamos a hacernos uno de estos. Y ahora, le pongo a ver. Le ponemos unas barrericas. Para que estén bien protegidos. Y la que chuta. Vale, al rollo. No sé para qué abro las puestas. Ahí por el lado dos amigas. Pero mira. No hace ilusión. Vamos. Vamos. Otro tiempo. Vamos a poner otro. Vamos a poner el par de zombies que han caído. Y el espíritu. Y el espíritu. Pero aquí no hay. No hay nada que hacer nada. Coño. Pero no hay nada que hacer nada. Mira que bicho ha borrado ahí. Ya lo había visto. Hostia. Me ha tirado con una cadena. Me ha quedado ahí de mierda. Este enchufa. Un loco se enchufa, chaval. Cuidadín, cuidadín Vamos a tener que ir haciendo así Y a jugar otra vez con la Correcida de esto de los botones Y le vamos a ver por cierto Lo que viene siendo a reventarlo Ahí, o tú o yo Vale, pues ya está, me parece Ah, pues no, no, me parecía mal Pero como el bichaco ha salido aquí A lo rollo jefe, yo pensaba que sería Pero no, no, no es el jefe Vamos a seguir por antes Pero espérate, espérate Yo puedo ahora invocar el bichaco ¿Dónde está el bicho este? ¿Estaba por aquí? No, me invoco a un mago Bueno, por eso que no pasa los huevos Vamos para allá Yo también tenía este Ahora vamos a utilizar A ver, a ver Vale, no tengo pillado El punto a los nuevos hotings Vale, ya tengo esto bien Parece que es por el otro lado Ahí, sí, yo ¡Gracias! Hemos liberado un fantasma... En verdad lo que hemos hecho ha sido matarlo, ni lo hemos liberado ni hostias, ¿no? Pero ahí te lo pintan como que lo has liberado No. ¡ก! ¡Coño! ¿Ves como viene aquí? ¿Los tantos morones? ¿No tenemos que venir aquí? Espera va estamos aquí Vamos a aprovechar y nos venimos aquí Prendemos esta mierda Sí, ponemos el punto que hemos subido de nivel Es aconsejable que cada vez que subáis de nivel Os paséis por aquí, por la tienda, ¿vale? Porque suelen poner artículos nuevos Acordes a vuestro nivel Que, bueno, pues alguna vez os podéis encontrar Alguna cosa útil, ¿sabes? Como por ejemplo esto Tres ranuras azules Me lo quedo Me lo quedo Y esto, pero... Ah, bueno, espera, ahora lo vendemos Y ya de momento eso va a ser todo Vamos a poner esto por aquí Vale Bueno, pues ya está Vamos a dejar aquí lo que nos ha sobrado Ahí están ellos Vamos a dejarlo por ahí No lo vamos a servir Acabaré vendiendo fijo Ahí está Y seguimos con la misión A ver si encontramos el garden este de las narices Pero primero vamos a poner 100 poñete Un momentito, eh El último que había puesto ya ha sido este No sé si va a ser la idea Pero mira, me voy a tirar por aquí Porque luego me puedo venir por aquí Este también está interesante A ver, voy a hacer este trocito de aquí No sé, ese ya sería más rollo El rollo guerrero me parece a mí, ¿no? Pero estos sí que los vamos a buscar, por lo menos Vamos para allá Vengo para aquí A ver si encontramos la mierda esa De verdad que no sé dónde está Para arriba ya hemos ido Y para arriba no está Voy a ir para abajo, a ver Ah sí, dato importante Mira, me ha venido así la cabeza Cada vez que entráis en una ciudad Automáticamente se os rellenan Todos los botes de fusión Si alguna vez vais muy apurados O si os estáis cargando un jefe O alguna historia de estas No hace falta que os dos carguéis en el momento Podéis iros a la ciudad, por ejemplo Recuperaros Y cuando volváis el jefe Va a seguir estando ahí Es probable Que haya recuperado la vida Porque básicamente es un jefe, ¿no? Pero va a estar ahí Si lo picho, si lo seco haces Y por otro lado Vaya, no lo habéis dejado Por decirlo así de alguna manera ¿Por aquí no me dejaría ir? Está bloqueado Me tendría que dejar Por aquí como catapultote este Está ahí en el medio un poco Tocando los huevos Es que aquí no hay nada, ¿ves? Tiene que ser por arriba Pero arriba solo hay la puerta esa Aquí no hay nada Aquí no hay nada Y esta puerta es por la que se viene Que no es la de los jardines Aquí podemos evitar una esta Que es la del bote De Waterhouse ¿Ves? Estos son las alcantarillas No sé, no sé dónde es Por aquí tiene que haber una puerta A los jardines imperiales O un algo Un algo escondido O algo Pero no lo encuentro ¿Va a ser por aquí? ¿Va a ser por aquí? ¿Va a ser por aquí? Aquí es el jardines Sí, sí, sí 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 Eh Ya Es que tengo ACDC de fondo Yo os pondría ahí ACDC Que quedaría todo guapo con el gameplay Ahí matando bichos, con zombies, con espectros Con demonios Pero me crujen de copyright Así que voy a tener que poner una canción amariconada A los fans O como se llamaba la mierda esta Fans heroes ¿no? A los fans heroes Porque ACDC va a ser que no puede ser Se ha jodido Se ha jodido Y suerte que no se me ha jodido la grabación Y ahora ya sabiéndolo con experiencia Voy a parar la grabación y ya si luego Si eso luego la retomaré Porque si no a tomar por culo todo lo que he grabado Bueno Continuamos aquí Se me ha vuelto a cerrar Ya he acabado la puta misión y no puedo volver a hacerla Porque ya la he hecho Lo único que me queda es entregar la mierda del Chitus Plum este Al capitán Firewaves de los cojones Yo te lo juro que quería hacer un buen gameplay Yo te lo juro que ayer había hecho un pedazo de gameplay Pero se me cerró lo menos seis veces Al final lo perdí todo Y me ha pasado lo mismo Y es la tercera vez ya que se me cierra Que lo pierdo todo Y ya hasta ahora lo había vuelto a grabar Pero ya no puedo Ya he acabado la misión Ya no puedo volver a grabarlo Que le metí a una hostia al ordenador Hijo de su puta madre Ah por lo menos os voy a acabar esto Y con lo otro que he podido grabar desde el principio Antes de que se me cortara la mierda el juego A ver que me sale Es que hubiera quedado guapísimo Es que me da rabia Y ya lo tenía ayer hecho también Lo de casi todo el tercer acto Lo hice en un solo puto gameplay Y una hora y media de juego A fondo Y al final se me borró todo A tomar por culo todo Se me cerró Y Mira cómo va Ordenador de mierda Es que ni grabar Es que ni grabar Y no, no, no Echa el juego Porque el juego está bien optimizado Prueba de ello es que puedo jugarlo Con el ordenador de mierda que tengo ¿Vale? Pero ya ponéis a grabar también Ahí Tengo que ir al Firewall A ver este A hablar con él Look at the sheen on that plum Is it not the most delectable fruit That you've ever seen? No Perhaps the glass of hope Is for my One A toast To swift In Oh my Now that's Unusual Sense Vale Nosotros ya hemos acabado esta misión Oh dear Something is amiss Y si también hemos hecho el Trials Ascendancy Ahora mismo aquí ya no nos queda ninguna misión enciva Es lo que digo Ayer hice Menos Esta que acabo de hacer ahora Que también me ha dado un puñado de problemas Todas Todas Tío Ayer las hice Todas En un puto gameplay De una hora y media Y al final cuando llego tenia todo editado y todo guapo Se me cierra el programa Y lo perdí todo Lo perdí todo Y hoy Hoy suerte que por lo menos he podido grabar el principio y el final de esta ¿Sabes? Y ahora ya pues Ya ahora mismo supongo que tengo que explorarme estas dos mierdas de aquí Y Ya lo intentaré hacer grabándolo Que cosa que sinceramente no estoy del todo seguro que voy a conseguir Pero vaya Esto ha sido el gameplay de hoy Espero que os haya gustado A mi me ha molado Yo me lo he pasado de puta madre jugando Pero toca mucho los cojones de verdad Y me pasó lo mismo ayer Y me ha pasado lo mismo ya un puñado de veces Y hoy me ha pasado nada más tres veces Pero os lo juro que un día me pasó más de diez veces Que a partir de diez ya dije Dejo de contar Dejo de jugar Dejo de grabar Y allá Ya se acabó Y Bueno Ahora sí Dadle like Y suscribiros ¿Vale? Venga Y no rompáis el ordenador Que es muy caro Y no rompáis el ordenador Y no rompáis el ordenador Y no rompáis el ordenador